Amigos, está siendo un calor infernal ahorita Según esto, estamos ahorita a... A ver, según esto ahorita estamos a 26 grados aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México Y muchos dirán, ay eso no es calor, eso... Amigos, los de la Ciudad de México para nosotros 26 grados es como si estuviéramos justo en el infierno mismo ahorita Pero bueno, eso se debe a que igual ya estamos en temporada de primavera y así ¿Qué? Pero no quiero, no quiero estar en el calor Ok, vamos a ponernos la gorrita porque estamos despeinados, ya me hace falta corte de cabello Pues nada, bienvenidos a un vlogcito casual Hoy, vean mi barrote Amigos, me salió un barrote aquí No me lo quiero tocar porque evidentemente si me lo toco más se va a infectar Y se va a quedar toda la marca ahí horrible y no, no quiero Así que lo vamos a dejar así Pues bienvenidos a un vlog casual en mi canal principal Como ya saben, no tenemos rumbo en el canal, estoy perdido... No sé Evidentemente hay cosas que quiero hablar y hay cosas en las que no tengo nada preparado Como este video que es un vlog de mi día a día Y también no me atrevo mucho a hacer vlogs porque realmente mi día a día no es tan interesante Que digamos porque todo el día estoy aquí en mi casa No tengo mucho que mostrar Pero evidentemente voy a tratar de armar guiones de videos que se estén preparados Mostrándoles un poco de la vida aquí en México Para los que no sepan, pues soy de México y me gustaría mostrarlos al mundo Sobre todo porque saben, he encontrado otros canales fuera que muestran cómo es la cultura, la gastronomía Las tradiciones de ese país Y de México sí lo hay Pero yo creo que está más enfocado como a viajes en el sentido de que Ay, pues puedes visitar tal lado, ¿no? Y te muestra así como que hay los costos y qué puedes visitar ahí Pero no tanto como a una vida cotidiana, ¿sabes? Así como de que, ok, te voy a hablar el día de hoy, no sé De la tradición de Semana Santa, que de hecho es algo que tengo preparado De cómo se vive la Semana Santa aquí en México, ¿no? Entonces a eso voy, ¿no? Pero aparte de esos videos, pues les digo que quiero hacer videos como estos Que no tienen un formato como tal Más bien algo guionizado, algo que tenga guión Aquí en México la primavera llega el 21 de marzo Que es cuando entra el equinoccio Que por cierto, estaba viendo algunos videos ahí del TikTok De que mucha gente, ay, estaba ahí en Chichen Itza Esperando que entrara Kukulcán y cosas así Y yo así de, no veo nada Pero bueno, este, es algo que, claro de admirarse Porque imagínense, nuestros ancestros formaron un monumento Como la pirámide de Chichen Itza Y en las escaleras se forma una sombra cuando entra la primavera El equinoccio y así, bueno Es impresionante cómo llegaron a ese punto Bueno, hoy es jueves para el día en el que estoy grabando Bueno, ahorita de mi trabajo ya, ya como de algunas cosas Ya terminé Y ahorita saben que tengo hambre Entonces lo que voy a ir a hacer es comprar Unas gorditas que vienen aquí muy ricas por mi casa Y tengo aquí un cambio que me sobró de la semana Y de hecho mañana tengo que ir a sacar dinero Porque mañana vamos a ir a comprar comida A un negocio de alguien que estoy conociendo De un amigo Se me antojó mucho Aparte mañana es como día de azueto Porque estamos ahorita en temporada de Semana Santa Entonces pues vamos a ir mañana Pero mañana tengo que ir a sacar dinero Ahorita normal Voy a ir a comprar Y ahorita regreso Pues ya fui más bien Ahí traigo mi coquita Y mis dos gorditas Hace un calor en verdad Un buen Demasiado Pues ya comimos Vean mi cabello amigos Ya necesito Hacerme un corte No sé si a ustedes les ha pasado Que cuando comen Como que les dan mal del puerco O sea el mal del puerco Es una frase que utilizamos Para referirnos aquí No sé si en otras partes del mundo Pero de que O sea comes Y te da sueño Entras en un estado como de Relajación Y de sueño Y así Y agreguenle Que aparte con el calor De manera personal A mí me da Mucho sueño Después de comer Entonces si en algún momento Ven que me estoy Durmiendo Es por eso Amigos Se salió un plato Aquí Pienso que les quería platicar Que últimamente he estado Un poquito más activo Socialmente hablando Porque Para los que no sepan Y de hecho Es un video que voy a hacer Es acerca del Home office Yo hago home office Llegué a cumplir Tres años Este mes Desde que empecé Hacer home office Amigos Jamás creí El primer año Para mí fue Tortura Total O sea No siento que Me moría Porque no platicaba Con nadie Todo el tiempo Me la pasaba callado Hasta la fecha Pero en su momento Para mí era algo Muy fuerte Porque yo Comumente estaba En una oficina Charlando con mis compañeros Y así Pero acá No podía Literal El fin de semana Yo fui A un concierto Que es uno de mis Artistas favoritos Que es Luridia Y me la pasé genial Y ahí conocí A más gente Amigos de mi amigo Y como yo soy una persona Bastante sociable Y así Pues no se me dificultó Como entablar Comunicación con ellos Y la verdad Es que ellos También tienen Una personalidad Yo creo que entre amigos Nos escogemos De alguna manera En encontrar Personalidades Hasta cierto punto Un poco similares ¿No? Y me sentía Muy contento En verdad Aparte de salir De mi casa De mi rutina Me sentía muy contento Entonces Y recientemente A través de aplicaciones De ligue De conocer gente Así Porque no necesariamente Tienes que ligar Sino conocer gente Me topé con alguien Muy cercano A donde yo vivo No sé cómo explicarlo O sea Como que de alguna manera Pudimos conectar bien Como personas O sea No estoy hablando Así como de Que hay una relación O hay una amistad O sea No O sea Hablando de conexión Como que hubo Una conexión padre Y siento que nuestras personalidades Son muy diferentes Porque Esta persona Es más introvertida Y más reservada Y yo soy más extrovertido Y como que Pues bueno O sea Hago vlogs Para que la gente Se entere De mi día a día Está padre O sea Volver a sentir Que vuelves a hacer Amistades Conocer gente Es algo que me hace Mucha falta En estos tres años Que yo de canon Home office Realmente No he formado Lazos de amistad Ni siquiera De ligue Con otras personas Y eso me tiene Muy contento Estos días O sea No sé Me tiene muy bien Actualmente Conocer nuevas personas O sea Por otro lado No les he mostrado Mi nuevo set up Para trabajar Que ahí ocurre La magia Donde salen Mis videos Hay edito Hay algo de todo Pero yo creo Que se lo muestro Bien ya En otro video Pero está Muy minimalista Dirían por ahí Y bueno Si te lo preguntas De oye Víctor Pero en algún momento Han sentido Más calor Que no sean Los 26 grados Si Yo creo que Lo máximo Que recuerdo Haber llegado En un día Caluroso Creo que son 34 grados Creo que es Lo máximo Entonces Imagínense Si para Nosotros Ahorita 26 27 28 Es mucho Ahora imagínense 34 Sentíamos que nos moríamos Literalmente Ahora Otra cosa Es que yo por ejemplo Bueno No sé si se alcanza a ver Todo el tiempo Me da La luz Del día En mi casa En mi cuarto En específico Porque estamos En un segundo piso O sea Yo vivo en un segundo piso Claro que todo el día El sol Nos da Todo el santo día Y se conserva El calor aquí Entonces Por más que tengas Las ventanas abiertas Como lo tengo yo ahorita O por ejemplo Yo Hice Una compra Asegurando mi bienestar Este ventilador Lo compré Hace un año Y cacho La mejor compra De mi vida Se los juro Y más para temporadas De calor Esto me ayuda A sobrevivir En el día Ahorita está prendido Y también En las noches Anoche que hubo calor Lo dejé todo el día Toda la noche Y si Me llega caro El recibo Pero como yo lo pago Me digo Me vale Yo quiero Estar fresco Sin sufrir En la noche De hecho Lo único que me tapa En la noche Es esta cobijita Y eso que Apenas entró primavera Hace unos días Lo que nos espera Amigos Porque para mí Y de manera personal Viviendo aquí en México La temporada fuerte De calor No inicia Específicamente En el mes de marzo Que es cuando Entra la primavera Sino Ya es cuando Estamos por Abril o mayo Mayo yo creo Que es el Mes más caluroso Pero bueno Chavos Hasta aquí Vamos a dejar Este pequeño Miniblog Espero Y hayan aprendido Un poquito más Incluso del clima Aquí en México Y de lo que está pasando En mi vida Mi grano También se despide De ustedes Dice que Se la pasen muy bien Y que sean felices Con lo que tengan También tengo Mis redes sociales Que aún no estaba pasando Aquí Estoy más activo En Twitter e Instagram Para que echemos El chisme ya Nos vemos en un próximo Vlog Infro Informal Y hasta la próxima Chau chau Bye 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 Bye